José María Torre lo confiesa aventaneando, además de haberse convertido en diseñador por gusto, lo hizo también porque los productores de televisión desde joven le hicieron saber que jamás lograría sobresalir en las telenovelas por su físico y por ello tuvo que buscar generar otros ingresos para vivir. La vida del actor es tan inestable que haces un proyecto y literalmente al día siguiente no tienes nada que hacer, entonces el actor se tiene que buscar justamente cosas y yo desde muy chavito que vi que yo no era el galán, el galán de las novelas que la empresa quería, el estereotipo lo vi desde chavito y dije me tengo que mover, yo no puedo depender de una empresa que digan mira el galán de las novelas y la verdad es que no, entonces ha sido un viaje muy interesante de poder crear otras cosas, crear plataformas y tampoco depender de la actuación al 100% para vivir. Además aseguró que cuando decidió abrir su negocio de sastrería para caballeros, con el cual le ha ido muy bien, los productores se olvidaron aún más de él. Yo cuando empecé con la moda fue muy chistoso porque de repente ya mucha gente no me hablaba para actuar, porque me decían ya es diseñador, entonces ya está dedicado a eso y demás, a ver si yo pongo una taquería pues es que no me convierta en taquero y me voy a dedicar 100% a eso, son proyectos alternos, yo soy muy inquieto, me gusta mucho el tema creativo y bueno de eso se trata, estarse moviendo, hacer cosas, obviamente yo siempre le he dicho mi carrera es ser actor y esa es como mi carrera principal, pero me gusta mucho el diseño, tengo la marca de ropa, la marca de tracks a la medida, tengo lugares, tengo bares, tengo restaurantes y de eso se trata. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!